Ida a predicar el Evangelio a toda criatura Prediquemos la verdad, mi hermanos, mi hermana Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Es la única respuesta, mi hermano Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Prediquemos, mi hermano, mi hermana Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Ciervos y tierras Ciervos y tiervas Prediquemos la verdad, mi hermano Sigamos adelante, aunque hay luchas y pruebas Hay desprecio, pero sigamos adelante Marricharemos, querido hermano, levántate a predicar De humilde y obediente, Cristo van a celebrar Predicamos la verdad, hermanos y hermanas Marricharemos, querida hermana, levántate a predicar Se humilde y obediente, Cristo van a predicar Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para ti Danos fuerza mi Dios, para predicar tu palabra Padre Ayúdanos para siempre Gracias Señor, gracias Jesús Gracias 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 Gracias